A ver si ahí no se me empañan los lentes estos. Vamos a ver acá cómo era... Acá, 21 del 1. En la variedad del letargo anida la inconsciencia. Puse el dedo, esto es 22 del 1. Puse el dedo allí y al final me di cuenta que era un timbre, así que tuve que salir corriendo. 23 del 1. Castañuelas, calefacción, ajos negros y una vela consumiéndose en su propio baile. 24 del 1. ¿Viste cómo está el cielo estrellado? 25 del 1. Desde el acantilado se aferra el cuerpo volante, mientras su amigo baila sobre las brasas. 26 del 1. ¿Podemos resistir a la tentación de seguir buscando héroes donde no los hay? 27 del 1. ¿Toc? ¿Qué pasó? ¿Se movió una taza? Mierda. ¿Cómo se movió? Hasta salió a bailar. 29 del 1. Bienvenido al país de la libertad controlera. 30 del 1. Las pruebas de las sirenas en Suiza no te dejan olvidar que en cualquier momento puede haber una guerra. Bien, ahí estamos. Bienvenido al país de la libertad controlera. Bienvenido al país de la libertad controlera. Bienvenido al país de la libertad controlera. Bienvenido al país de la libertad controlera.